Estamos en una etapa de desgobierno, el Perú no está siendo gobernado, lo cual no quiere decir que el poder esté vacío, no se está escopado, pero el Perú no está gobernado y lo vemos, por ejemplo, en circunstancias críticas, ya no como la pandemia, sino recientes como lo del fenómeno del niño, el caso del dengue, donde no tenemos autoridades que estén actuando de manera eficiente frente a estos problemas, pero tampoco están de cierta manera como planificando cómo el país va a resistir futuras crisis. El Perú está totalmente desgobernado y uno puede analizar la coyuntura y estos personajes estrafalarios y nefastos, pero las crisis sanitarias, la deforestación de la Amazonía, el asesinato de líderes indígenas, los conflictos socioambientales, hay una serie de cosas que ocurren en un país y que necesitan atención y esa atención de gobierno no existe ya desde hace varios años.